Una historia diferente, con contenido para los chicos, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces, creo que para mí es... Y además programazos, ¿no? Sí, realmente. Claro, y digo, con este tipo de personalidades, carajo, hablas de historia, ¿no? O sea, si nada más en ellos dos hay casi 90 años de historia, ¿no? Y pues, a eso una de todos los demás y de todo lo que se habla, académicamente, profesionalmente, y de algunos otros temas importantes, ¿no? Creo que eso fue, para mí, un momento para ti, Chalino, al aire. Bueno, el momento más feliz que he tenido en los últimos tiempos es nuestra primera emisión en México Visión TV, donde coincidimos en puntualizar de que somos una televisora naciente después de muchos años de lucha, que tú y yo lo sabemos, hemos bragado en otras estaciones de Internet, sin embargo, ese día para mí fue maravilloso ver como un cúmulo de compañeros, junto contigo, conmigo y con el licenciado César, que nos trajo a esta bonita Casa de la Cultura, que también le agradecemos a la licenciada Margarita, el cobijo que se nos ha dado por acá. De los momentos más importantes de mi vida ha sido ver que ese niño que es México Visión TV viera, pues, a luz, que viera a luz. Claro que sí. No, y sobre todo el equipo que hemos armado, que no habíamos trabajado, bueno, contigo ya habíamos trabajado, pero tan intensamente no, como ahora con el licenciado, que hemos trabajado muy intensamente, y a mí lo que me llama la atención es que en todos y cada uno de los programas ha habido ese objetivo irrenunciable, que es el hecho de que el público tenga lo mejor. Demostrar que el recurso no es tener una gran cámara, no es tener un gran estudio, sino el recurso es la disposición humana y honesta que puede dar el comunicador al espectador, y mi más grande ilusión es que el espectador haya captado ese mensaje que se le quiso dar. Así es, pues, ¿qué les puedo decir, queridos cibernautas, que estamos muy orgullosos de ustedes? Tenemos, pues, un aproximado de 9 a 10 mil gentes que están entrando al canal mensualmente, y bueno, pues, para nosotros es un halago poder servirles a todos ustedes nuestra misión, tal como lo dice el emblema de Méxicovisión, es servir al talento, y no solo de México, sino del mundo, y servir también a las causas nobles, ¿por qué no?, si tienen alguna situación también jurídica. Aquí tenemos dos excelentes abogados con nosotros que están a la orden de todos ustedes. Contamos con un grupo de comunicadores y también de artistas como pintores, como gente que se dedica a la literatura, a actores, a la oratoria. Entonces, somos una gama al alcance de tu mano. Por favor, ven con nosotros. Y los que se han ido, si algún día reconsideran regresar y cumplir verdaderamente las metas por las que estamos nosotros aquí, serán bienvenidos, ¿verdad? Pues, bueno, ojalá. Yo te diría. Ojalá. Con atilismo, ¿no? Es que es formulismo, es formulismo. Bien, claro. Sí, que regreses. Que vuelva, que vuelva, mirante otra vez, pero que vuelva. No, siempre creo que en eso hemos sido claros, en la libertad de expresión, en que cada persona, a nadie se le limitó, a ningún invitado se le dijo, no vamos a hablar de esto, o tú no vayas a decir esto, o tú tienes que seguir esta línea. Sí hay una coincidencia en un punto de vista político. O me tienes que pagar los líneas. O porque tienes que venir a mi programa, ¿verdad? Al contrario, muchas veces al artista se le decía, aguántame tantito, porque estamos poniendo sonido, porque estamos probando todavía imagen, etc. Pero lo bonito de esto es, primero, haber conocido a dos grandes profesionales, como son ustedes. Igualmente, gracias. Y el tener esta gran oportunidad de estar con el público, como pocas veces se da, hablar directamente, sin censura, frontalmente, y sin compromiso. Definitivamente, así es, señoras y señores. Pues, yo les quiero reiterar nuestro más gran compromiso, que son ustedes, y desearles, de todo corazón, que la pasen espectacular, este fin de año, despidan este año viejo, con todo el cariño, y reciban al 2020, más animosos que nunca, porque nuestra patria, está cambiando totalmente, y son muy dichosos y felices, de existir, de que la vida me haya, dado la oportunidad, a pesar de haber estado, tan enfermo, que gracias a ustedes también, hemos salido adelante, y gracias a toda la gente, que ha estado al pendiente, de mi salud, pero estar vivo, aquí en un micrófono, y estar echándole ganas, a un hijo tan maravilloso, como lo es México Visión, no tiene, no tiene, comparación para mí, porque es, un reto muy importante, y es algo maravilloso, que se ha gestado, en esta vida de búsquedas, durante años de inicio. Así es, el periodismo, no se hace de un día para otro, el medio de espectáculo, tampoco, creo que tu carrera, habla por, por sí misma, también tu carrera, como profesional, como abogado, al cual apreciamos, y creo que, todo eso, se tiene que contagiar, a la gente, que nos esté viendo, que todo lo que haga, lo haga con cariño, porque cuando ya no se hace, con cariño, ya no vale la pena, hacer las cosas, entonces, que este 2020, sea, este 2020, sea un año, de mucho cariño, de mucho amor, pero sobre todo, de mucha pasión, de la pasión controlada, y esa pasión controlada, que se vea reflejada, en el trabajo, que cada uno, hagamos. Así es, licenciado. Claro, pues, que les puedo decir, creo que, pues decimos, muchas cosas, y le deseamos, a todo el mundo, lo mejor, pero yo creo que, como les decía, hace rato, lo más importante, para poder hacer todo eso, es tener salud, y estar vivos, pero la salud, es básica, es muy importante, si no tenemos salud, aunque queramos hacer, otra cosa, pues es complicado, ¿no? Aunque haya millones, y millones. Y tener salud, es estar, eh, bien, es tener felicidad, con nuestros prójimos, nuestra familia, y yo creo que eso, es algo de lo más importante, ¿no? Ahora, pronósticos, pronósticos, para el 2020, para el 2020, ¿qué crees que pueda pasar, en la política, en el deporte, en el espectáculo, ¿qué crees que, que pueda pasar? Yo creo que van a pasar, muchas cosas maravillosas, en este país, ya se está viendo, un cambio total, tanto en la mentalidad del mexicano, que se para en cualquier lugar del mundo, y dice, soy mexicano, cabrones, ante cualquier usurpador, o cualquier tirano, de otro país, no vamos a decir nombres, aunque todos sabemos, que me estoy refiriendo, al palzón, huerego, cochiguera, eso de Estados Unidos, eh, sana babisca, teme, pero bueno, yo creo que, hay muchos cambios, en lo político, cambios para bien, van, gestándose desde ahorita, y en lo deportivo, pues que, yo creo que, que la América va a ser campeón, los jugos, los jugos, van a ser campeón ese, los jugos van a ser campeones, el cruzazul, el cruzazul, el cruzazul, el cruzazul, ese está peor, y en lo artístico, eh, no estaba muerto, andaba de parranda, porque, el viejón de la sierra, regresa con su nuevo show, el Chalío Reyes, espero, tener vida, para andar sangoloteando, y bailando el pichigüilazo, y la tatabuela, con mi nuevo disco, de, el Chavo Rujo, eso es lo que yo veo, para el 2020, y que México Visión, va a crecer de una manera, inusitada, y maravillosa, donde los pilares, que somos nosotros tres, siempre vamos a estar sirviéndole al talento. Les hacía un pronóstico, para el 2020, hijo, pues yo creo que va a ser excelentísimo, porque vienen, ya les hacía Chalío ahorita, vienen cambios importantes, y esto para nosotros, para los que estamos, dentro de, a lo mejor no tanto de la política, ¿no? Pero sí, dentro de esos proyectos, que se vienen, creo que nos va a ir excelente, o sea, entonces, vamos a contar, gracias por eso, vamos a tratar de aprovechar todo, y de, y pues de seguir adelante, porque este proyecto, va para arriba, y, y seguirá yendo para arriba, ¿no? Además que para que se vuelva a juntar, sobre todo números iguales, como el 2020, van a tener que pasar, por un siglo, sí, definitivamente, 30, 30, pero ni el polvo, lo hueso, bueno, pero mírate, para el 2020, nos falta toda una década, entonces, hay que esperar el 2020, y, y seguimos, y lleguemos, algunos arqueólogos, se encuentran esta grabación, mira como eran antes, oye, arqueólogos cibernéticos, sí, no, sí, claro, mira, pintaban sus casas de verde, pero, no, 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 pues yo sí veo que Trump va a agarrar mayor fuerza, como presidente de los Estados Unidos, y esperemos que la América sea campeón, como lo va a ser, como lo va a ser en este año, ¡ah, gracias! ¡Qué rica que me siga! 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 Bueno, mi gente, este es un saludo especial, deseándoles, soy reiterativo, deseándoles lo mejor, ¿verdad? Claro que sí, un saludo a Belkis, que ahí nos has de estar viendo, es nuestra única televisión entera, pero es la que más siempre está ahí, puntual, y es nuestra compañera de este proyecto también, a la licenciada también Margarita, que también se subió a este proyecto, a Casa Arango, que es una casa cultural, en un lugar que necesita precisamente esa vida, este corazón de esta colonia, Guerrero. Así es, y bueno, les vuelvo a reiterar, muchísimas gracias a los más de 9 mil gentes que están siguiendo la huella de México Visión, mes con mes, y simple y sencillamente, por dar un dato, ahora que tuvimos al gran maestro periodista, este, Camacho, Ricardo Camacho, Flores, en una sola exposición del adelanto del programa, tuvimos 8 mil 900 visitas, y luego se fue acumulando con la semana, así que ha sido uno de nuestros invitados, que más fiestas ha tenido, y más visitas en el preventivo. Así es, Le mandamos un fuerte saludo también a don Manuel, este, su hermano, de este gran periodista mexicano, y así podría enumerar, también que vienen nuevos conceptos, nuevas situaciones, Paul Gómez, de Condomovil, también estará con nosotros, y otras sorpresas, que entrando al año vamos a dar a conocer, y vamos a tener nueva programación, vamos a tener nuevos contenidos, aparte de los que ustedes ya conocen. Claro que sí, que nunca dejen de ser participativos, en todo lo que ellos quieran, que nos hagan saber lo que les ha gustado, que nos hagan saber lo que no les ha gustado, y lo que quieren ver por esta pantalla. Sí señor, bueno pues, un aplauso, para todos los seguidores de México, Visión TV.